La paz de Francia La paz tiene que estar en nosotros Jesucristo es el príncipe de paz En Mateo dice la paz aumentará En Apocalipsis 6 del 3 al 4 dice que va a haber poder para quitar la paz de la tierra Y para que se maten unos a otros Pero sabes que la fuerza del mal no puede apagar el poder de Dios Esa es nuestra esperanza El poder de Dios está en sus hijos, en su iglesia Y si está en la tierra Cristo venció Y eso no se ha acabado Cristo va a venir a reinar a este lugar A esta tierra Y ahí es cuando vamos a tener esa paz De la que habla Isaías Dice Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado Y el principado sobre su hombro Y se llamará su nombre admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno, príncipe de paz Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá un límite Y eso es nuestra esperanza Si la iglesia de Dios está unida Y si todos podemos predicar su evangelio en el mundo Y si cada día más y más personas se convierten Entonces la paz en cada uno de nosotros es la que se va a notar en la tierra Dice la Biblia Que la tierra gime a una Por la manifestación de los hijos de Dios ¿Quiénes son esos hijos de Dios? Nosotros La paz está en nosotros El príncipe de paz está en nosotros No lo vamos a ver en la tierra No lo vamos a ver en los demás No es de afuera hacia adentro Es de nosotros hacia afuera Entonces cuando ores por la paz Ora para que todas las personas puedan tener a Jesús Puedan conocer a Dios Por salvación en la tierra Eso es lo que nos urge Salvación Más salvación Las iglesias deberán estar abarrotadas de gente Buscando a Jesús Y yo hoy voy a orar por Francia Y voy a orar por el mundo Y por los sirios Y por los musulmanes Y por los venezolanos Y por los mexicanos Porque todos estamos sufriendo Todos estamos sufriendo por tanta maldad Pero vamos a orar Para que la salvación Llegue a las personas ¿Ok? Y entonces Ayúdame a orar con esto Ya no pidas por la paz del mundo Pide por que cada persona Tenga a Jesús en su vida Señor esta mañana Esta mañana te clamamos Porque tú eres ese Dios del poder Que todo lo puedes Tú dices que al final de los tiempos Los niños tendrán sueños Se van a convertir las personas Aún solas Aún en medio de su crisis De su quebrantamiento Tú te vas a manifestar A muchísimas personas Hoy te pedimos Por todos los musulmanes Por todos estos sirios Que viven Que están viviendo sin lugar Sin un país Sin un lugar donde vivir Despojados de sus tierras También te pedimos Señor Por Francia Y por todo lo que ocurre esta semana Por todos estos atentados Por el temor Por el miedo Que tiene la gente Del terror Del terrorismo También te pedimos Por nuestro país Y por tantos países Que están viviendo Tanta maldad Pero sobre todas las cosas Te pedimos Que tu iglesia se manifieste Que tus hijos se levanten Que tus hijos salgan de las sombras Que la gente se anime Señor A ir con su vecino Con su hermano Con su amigo Con su familiar Con su hijo Que abran su boca Y que abren Palabras de poder Que salgan de sus bocas Fuego Señor Y que tu Espíritu Santo Sea derramado En esta tierra A cada persona Y en cada lugar A cada rincón De esta tierra Te pedimos eso Señor Te pedimos salvación Te lo pedimos Señor Y también te pedimos unidad Porque mientras tu iglesia Este dividida Peleando Discutiendo Y mientras tu iglesia Este confundida Sin ponerse de acuerdo Y distraída Señor En otras cosas ¿Cómo iremos Señor A predicar tu Evangelio? ¿Cómo seremos testimonios Señor A los demás? ¿Cómo Señor? Sánanos a nosotros Primero Levántanos Señor Únenos en amor Te lo pido En el nombre De Cristo Jesús Amén Aишь ¿Qué querías que te quiera? ¿Qué querías que te quiera? ¿Qué querías que te quiera? ¿ get��요? ¿Qué querías que oriendo? Gracias.